Tenemos ahora una, mire, yo no le digo que va a ser una entrevista porque prácticamente Nancy se conduce sola, la verdad es que es un placer platicar con ella, es uno de los trabajos de investigación de la alianza contra líneas sin censura y Nancy para una mujer no solo que conoce el tema de lo que va a hablar, es una continuación sobre la nueva ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que prohíbe la transferencia de dinero público a las grandes corporaciones, esto es lo que le estoy diciendo, lo estoy tomando del texto de Nancy, no crea que lo estoy diciendo yo, no, este, vamos a retomar y quiero por favor darle la bienvenida a Nancy y ofrecerle una disculpa, ella sabe cómo es esto, que de pronto se nos va el tiempo, pero Nancy, muchas gracias por estar aquí, Hola Paco, buenas noches, buenas noches a la audiencia y nada, cuál disculpa si aquí estaba yo entretenida escuchándolos también y sí, fíjate que tuvimos oportunidad de entrevistar a la doctora María Elena Álvarez Buya, ella es la actual directora general del CONACYT, bueno ya desde hace un tiempo, digamos que todo el periodo de la cuarta transformación, es el periodo que la doctora, esta científica, pues lleva las riendas de este Consejo Nacional de Humanidades, ciencias, tecnologías, el nuevo CONACYT y además pues es una de las principales impulsoras de esta ley general y me gustaría Paco porque justo lo platicaba con Vicente el lunes pasado, pero me gustaría retomar el tema porque pues así como vemos esta campaña de desprestigio contra los libros de texto gratuito, como lo vimos en otros momentos en todas las campañas por ejemplo contra otras políticas públicas en las propias digamos narrativas donde se acusa que los programas sociales como la pensión para adultos mayores en realidad no resuelven la pobreza y es verdad, estos programas no resuelven la pobreza y que entonces tenían que enseñarle a las personas, esta misma metáforas de personas, esta misma metáfora que utiliza el presidente López Obrador de que mejor se les enseña a pescar pero le dicen oye pero no hay agua, no hay pescado, pues no importa, tú enséñales a pescar, o sea que los, como diría Vicente Fox, que los cabrones huevones no estén obteniendo dinero público. Bueno, así como todas esas campañas de desprestigio que hemos visto a lo largo de estos años, incluso el peligro para México, pues esta ley general de ciencias, de humanidad de ciencias, tecnologías e innovación, pues ha sufrido exactamente el mismo proceso, en el cual pues se ha estigmatizado a esta normativa diciendo primero que iba a desaparecer el CONACYT, cosa que no es cierto, el CONACYT digamos que abarca un poco más al ya integrar dentro de una misma política pública en el sector a las humanidades, es decir, todo lo que tiene que ver con la ciencia social y al mismo tiempo las artes, lo integra ya ahora el CONACYT. Y esta ley particularmente pues se ha dicho que no promueve la ciencia, que no promueve la innovación, que está cancelando todo porque este gobierno no entiende nada de la ciencia. Bueno, pues es exactamente el mismo fondo y lo quiero plantear de esta manera Paco, porque en el fondo son los negocios que se cancelan a partir de las nuevas políticas públicas basadas en un proyecto de nación que ya no es entreguista a los intereses corporativos. Y esta ley particularmente acaba revelando cómo el gobierno estaba arrodillado a los intereses no sólo de las corporaciones en México, sino de las transnacionales, de empresas gigantes que ni siquiera son mexicanas, a las cuales les regalaban el dinero del pueblo de México. Y aquí este es el tema que dentro de la entrevista que conseguimos con la doctora Marielena Álvarez Boya, ella apunta así muy claramente que son estos grandes intereses los que están detrás de esta campaña de desprestigio, justamente porque ya no tienen esta llave abierta de financiamiento público que ni siquiera financiaba ciencia, sino que financiaba las innovaciones de la industria que ellos mismos explotaban a la hora de cobrar más caros sus productos al pueblo de México. O sea, así de grave es la cosa, Paco, y con eso me gustaría empezar esta plática contigo.